Yo me levanto de mi cama pidiéndole a Dios que cuide a mi manada, a veces yo no entiendo, por eso confío en ti y yo mi meta clara, linda, la voy a seguir. Ya son más de 25 pactos de no agresión los que se han hecho entre grupos que tenían fronteras invisibles en la ladera y el oriente de Cali. Yo quiero un futuro por delante, no quiero seguir en lo mismo. Como le digo a todos los jóvenes que quieren salir de hoy en día a la calle, que probar un cigarrillo, probar una marihuana no lo hace más hombre aún. Lo mismo piensa Tomate, otro de los jóvenes que a sus 23 años asegura haberse recuperado de su pasado y seguir el ejemplo de los policías del programa de tratamiento integral de pandillas y él no tenga que ver morir más amigos por esa guerra de pandillas. Si no estuviera así como ya algunos amigos míos, pues muertos en la cárcel, no sé qué sería mía en estos momentos. Ahora, gracias a Dios, pues ya uno trata de pensar en otras cosas, de pensar ya futuro y de tratar de dar los problemas atrás. Anteriormente, barrios como El Llamante, El Vallado, Mariano Ramos, Terrón, Colorado y el sector de Siloé vivían una batalla campal, que hoy gracias al trabajo conjunto entre la policía y líderes de esas zonas, jóvenes como Monedita o Tomate, han logrado eliminar esas fronteras invisibles que los dividían. Es gratificante la forma en que ellos nos acogen, de la forma en que desde el saludo gratifica a uno como policía que está haciendo bien sus cosas, su función. Esta intervención de aproximadamente cinco años en los sectores más vulnerables de Cali ha logrado una disminución de cerca del 95% de los homicidios, la cifra más alta hasta el momento. Evitar muchos de los homicidios que se daban antes, evitar muchas de las lesiones personales que se daban antes entre los jóvenes, lograr que ellos puedan transitar por muchos de los sectores que habían fronteras imaginarias y logramos nosotros derribarlas a partir de pactos de no agresión.